Y no es justo que mueran niños. Yo pude ver ocho niños, uno por día, dos por día en el servicio neonatal. No hay un SCAL 23 con que se le toma una muestra a un bebé. Tuve que mandar a Maturín a buscar los sueros glucosados para los niños en un carro expreso, porque no lo tiene el hospital. Recorrí el día sábado con seis muestras de otros niños del retén de terapia intensiva, porque le tenía un convenio con los cubanos en Fe y Alegría, el cual ya no lo estaban realizando. Me metí hasta allá porque no dejaban entrar a más nadie. Y me dijo el cubano, hoy el técnico está libre, pues yo puedo traer un licenciado de bioanálisis y un técnico venezolano. Aquí no puede entrar uno que no sea cubano. ¿Hasta cuándo? Ayer murió mi sobrino. Por las redes sociales pedían los antibióticos y llamó la viceministra a mi sobrina. Mañana tiene todo. Mentira, para callarnos la boca. Ahí están todos esos niños. Hoy estamos repartiendo sus pañalitos. Ayer los enterramos. Y vi hasta cuándo vamos a aguantar. Estamos dormidos los sucrense. Hay que ser fuerte para hablar de este tema. Mi llamado en específico es a todos los padres que me están viendo, que pasaron por la crueldad que pasé yo, que viví yo, que vivió mi familia, mi esposo, mis hijos, poder ver a mi bebé de tan solo 11 días, pasado a retén por supuestamente una dificultad respiratoria, que salía en 3, 4 horas, que se convirtieron en 11 días de pesadilla. Y fueron incapaces de decirme que mi bebé estaba contaminado. Tengo las pruebas. Somos 6 padres que nos unimos en una denuncia formal ante Fiscalía hace un año, con todas las pruebas de los bebés que nacieron en buen estado. Esta es fecha que no nos han dado ni una sola respuesta de nada, de cómo va el caso. La directora del hospital era incapaz de subir a retén a ver cómo los bebés morían. En una oportunidad le dije al gobernador que así como ellos hablan de los hijos de la patria, los supuestos hijos de la patria, le dije venga y suba y vea usted mismo con sus propios ojos, gobernador, cómo los hijos de la patria mueren. Son bebés de días, indefenso, que dependen de nosotros y no hacen nada, que es lo peor. No ven el sufrimiento de una madre, de un padre, de un hijo. No les duele. No tienen sensibilidad humana. Mi llamado es a todos los padres a unirnos en esta lucha, todos juntos en una sola voz. Ya basta de tantos bebés que mueren. Ayer fue el mío, hoy es el tuyo y mañana será el de otro. Mi llamado es a los padres en específico. Vamos a unirnos. Un solo llanto, una sola voz. Basta, no más. Un bebé más muere contaminado. Ya está bueno, gobernador. Él me dice, bueno, mi hija también perdió un niño. ¿Cuánto tienes tú? Claro, tengo dos, pero perdí uno que no tenía que estar muerto, que nació sano. No.